Hola que tal amigas y amigos, gracias por estar allí, gracias por acompañarnos como siempre. Hoy tenemos una nueva entrega de 2020 Personal y vamos a conversar con una mujer que intentó en dos oportunidades ser candidata presidencial, ocupó cargos muy importantes en el país y además sobre ella hay mucha historia que contar, ha participado en eventos claves en la historia precisamente del país. Con ella vamos a conversar en nuestro 2020 de hoy. Y está con nosotros la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Cecilia Sosa Gómez, también fundadora del Bloque Constitucional. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti por estar aquí en casa. Bien, a todos nuestros invitados nosotros les pedimos que juren sobre la Constitución responder con la verdad a las 20 preguntas que les vamos a hacer. Entonces, por favor, ¿jura usted sobre nuestra Constitución responder con la verdad a las 20 preguntas que les vamos a hacer? Sí, lo juro. Muy bien, si así lo hace, que nuestra audiencia se lo premie y si no, que se lo reclame. También le explico, doctora, que son 20 preguntas para 20 respuestas. Usted se toma el tiempo que quiera, puede decir, no voy a responder la pregunta, no hay ningún problema. Y yo no le repregunto. Yo hago la pregunta, usted responde y yo paso a la siguiente pregunta. Eso es un reto un poco difícil para un periodista, no repreguntar. Pero ese es el formato de nuestro programa. Y además, tenemos una pregunta de la audiencia que hemos incorporado. Nosotros cada vez que vamos a entrevistar a alguien, pedimos a nuestra audiencia que haga una pregunta y nosotros luego de todas esas propuestas que haga la audiencia, nosotros seleccionamos una. Bien, vamos con la primera pregunta, doctora. ¿Sirven de algo las decisiones del TSJ en el exilio? Sí, y mucho. Es muy difícil para los abogados, no solamente los nacionales, sino también internacionalmente, reconocer que un tribunal no cesione en la capital de la república como la establece la Constitución. Sin embargo, este tribunal, que sabemos se instaló afuera porque fue perseguido por el régimen, habiendo sido legítimamente electo por la Asamblea Nacional, ha tomado decisiones muy trascendentes. Te pongo como ejemplo. Declaró la nulidad la inexistencia de la Asamblea Nacional Constituyente por no haber sido consultada por el pueblo ni convocada por el pueblo. Cualquiera se preguntaría, bueno, pero está allí, sigue tomando decisiones, sus decisiones siguen apareciendo en Gaceta Oficial, en consecuencia, ¿qué importancia puede tener eso en la práctica? Pero como este es un régimen que no va a vivir muchos años, y espero que termine en el 2018, las decisiones del tribunal van a tener pleno efecto una vez que se reinstale la democracia en Venezuela. Y en consecuencia, la limpieza de actos que han sido espurios, tomados por cualquiera de los órganos del poder público, que hayan sido ya anulados o declarados nulos por este tribunal legítimo, ya no tendrán necesidad de tener un nuevo pronunciamiento interno, sino que de pleno derecho quedan inexistentes. Si usted pudiera retroceder el tiempo, ¿cambiaría la decisión que abrió la posibilidad para que Chávez convocara a la constituyente? No, no, por una razón. El reconocimiento del poder originario del pueblo era necesario en Venezuela. Yo creo que esa era una etapa inclusive prevista en el proyecto de constitución elaborado por el presidente, en su momento senador vitalicio Rafael Caldera. De manera que esa fue una sentencia a mi manera de ver históricamente necesaria y la responsabilidad de que eso pudiera establecerse fue del propio pueblo. Es decir, lo que la sala político-administrativa hizo fue decir convoque al pueblo a su Asamblea Nacional Constituyente y es el propio pueblo el que decide si quiere o no cambiar la constitución de 1961. Hubo una extensión muy fuerte. Si el pueblo hubiera dicho no, no hubiera habido constituyente. De manera que inclusive si vemos el porcentaje a través del cual se obtuvo ese pronunciamiento afirmativo fue relativamente porcentualmente pequeño con lo cual los partidos políticos de la época tienen una responsabilidad importante en esa decisión más cuando habían obtenido muchos curules en la elección de diputados y senadores para el Congreso de la República cuando se eligió a el presidente Chávez en su momento. La distorsión se produce posteriormente porque la Corte Suprema ya después de que yo había renunciado precisamente por el abuso de la Asamblea Nacional Constituyente que quiso y desarrolló una capacidad de reestructurar el poder judicial que motivó mi renuncia genera posteriormente una sentencia que favorece a la Asamblea Nacional Constituyente diciendo que es supraconstitucional en la ponencia de Iván Rincón que es conocida como la sentencia Capriles Radosky quien para su momento presidente de la Cámara de Diputados había interpuesto la nulidad del decreto de la Asamblea Nacional Constituyente que reorganizaba los poderes. ¿Qué tendría distinto el actual TSJ si usted hoy fuera su presidenta? Bueno, creo que todo. Creo que todo. En primer lugar creo que me gustaría un tribunal compuesto por magistrados que llenaran los requisitos constitucionales. En segundo lugar me gustaría un tribunal que si bien recibiera las presiones políticas que son propias en todo país democrático no actuarán de manera ideológica como actúa este tribunal. En tercer lugar no podría ser presidente de este tribunal porque no respeto instrucciones políticas y además de eso tampoco podrían ser presidentes de este tribunal porque están mal constituidos. Es decir, hoy en el tribunal hay magistrados que ya no son magistrados por la sencilla razón de que al haber sido sustituidos por los designados por la Asamblea Nacional que siguiendo todo el procedimiento fueron designados los que en este momento están sentados en los cargos de los magistrados que están en el exterior fundamentalmente los principales ya no son magistrados de manera que ni siquiera podría presidir un tribunal que está mal constituido puesto que estos magistrados están usurpando los cargos de los magistrados que están obligatoriamente sesionando en el exterior. Todo lo que tiene fue ganado con el suor de su frente. Bueno, esa es una frase que explica trabajo que explica formación de familia que explica que nunca te pones antepones cuanto hay para eso si lo vemos en esos términos yo creo que sí porque yo vengo de una familia que es primera generación de profesional mi papá era comerciante mi mamá era oficio del hogar mi casa no era una casa llena de libros de derecho y eso involucra un esfuerzo adicional a cualquier otro profesional del derecho que venga de una familia de abogados de juristas de escritorio de escritorio jurídico digo y en ese sentido sí yo creo que el esfuerzo tiene un algo adicional a lo que a cualquier otra persona le puede costar llegar donde yo llegué de lo que me siento muy orgullosa porque recorrí una carrera primero en la función pública de muchos años yo fui abogado uno abogado dos abogado tres abogado jefe jefe división jefe sección director general sectorial es decir yo tuve una carrera en la función pública que me que me enorgullece ¿no? en el ministerio de obras públicas posteriormente en el ministerio del ambiente después pasé a un área de investigación en la universidad tanto central como católica y después entré al poder judicial y es interesante porque todo ese proceso este es un tema de constancia es un tema de trabajo de disciplina y creo que me fue inculcado en mi casa y eso tiene mucho mucho valor para mí ¿cree que Henry Falcón es una ficha del gobierno? a mí me suena muy muy parecido al pasado me suena muy dentro del mismo discurso de Chávez siendo por supuesto mucho menos carismático no siento que ofrece que ofrece nada que que conecte con la con la población y en ese sentido lo veo muy cercano al gobierno al régimen si los partidos la hubieran apoyado usted sería candidata en estas elecciones no yo fui candidata dos veces por osada por por creer que la voluntad por fijarte un camino este puedes lograr algo y de verdad me di cuenta que sin un partido político fuerte sin recursos es muy difícil ir a una a una contienda electoral pero es que en Venezuela no estamos en una contienda electoral esto no son unas elecciones yo creo que los venezolanos estamos completamente seguros que esto es una patraña a su juicio hay narcotráfico en las altas esferas del gobierno para una persona que ha sido juez mientras no tiene las pruebas en la mano es muy difícil contestarte pero todo hace presumir que sí para usted el frente amplio es más de lo mismo bueno yo no he visto la amplitud veo una sociedad civil movilizada ciertamente en muchos espacios la veo movilizada en Soy Venezuela la veo movilizada en el movimiento estudiantil la veo movilizada en los sindicatos la veo movilizada en la calle por sus necesidades la veo movilizada por sus carencias pero yo no veo que los partidos hayan hecho match con la sociedad civil ni estén conduciendo o orientando a esa sociedad civil tomándola en cuenta para decir que hay un frente amplio vamos con la pregunta número 9 la pérdida de su hijo ha sido el momento más difícil y doloroso de su vida sí es algo cada vez que uno piensa en ese acontecimiento es como tengo que respirar hondo yo creo que para cualquier padre madre abuelo abuela pero un hijo es algo es algo de tus entrañas es algo es algo que al mismo tiempo te proyecta hacia el futuro y sí yo creo que es el hito más doloroso y más fuerte que he vivido sin embargo yo soy una persona de fe y como soy una persona de fe la muerte de mi hijo también me trajo una humanidad y una fortaleza que me hace como que tener más fuerza por mis convicciones por lo que creo por lo que quiero superar me he dedicado más a mi país a luchar por mi país a ser una referencia quien sabe ya no en unos espacios de acción digamos en un futuro pero pero sí creo que puedo como referencia como fortaleza y cuando uno ve tantas personas que han caído en este proceso el mío todavía no sé si cayó por un accidente o no porque fue tan trágico que hasta el fiscal del ministerio público que llevaba el caso murió unos meses después por un problema digamos de salud pero sí ha sido ha sido muy fuerte porque tenía 27 años tenía un futuro por delante se había graduado de abogado era para mi esposo y para mí para Raúl y para mí era como como el engranaje de la proyección de nosotros y bueno quedamos un poco solos los dos con su muerte pero yo he luchado por por sacar lo mejor de mí por no amilanarme por no entristecerme aunque como tú ves cuando me tocas cuando me haces la pregunta es como una cosa por dentro un torbellino que me hubiera encantado que hubiera podido estar sentado allí mientras me hace esta entrevista pregunta número 10 y lo vamos a hacer con la audiencia Orlando Pinto arroba Pinto Orlando ¿cuáles fueron las razones por las que abandonó el hemiciclo en pleno discurso de Olavarría? yo sabía que me iba a preguntar eso hay dos preguntas que bueno mira muy interesante la pregunta en primer lugar Olavarría estaba con Chávez desde que ganó las elecciones Olavarría fue nombrado miembro de la comisión constitucional junto con otras personas muy respetables muy capacitadas Olavarría fue asesor del presidente Chávez y y yo no era la primera vez que asistía a un acto de 5 de julio en el hemiciclo y siempre había asistido a actos que potenciaban el la identidad del venezolano la fuerza de lo que significa ser venezolano lo que significa para la historia de Venezuela el 5 de julio entonces oír a Olavarría resentido porque no fue embajadora en España o porque Chávez no lo nombró lo que él quería y utilizar el hemiciclo para romper con Chávez por supuesto que no me transforma a mí en un apoyo a Chávez estaba ofendiendo el 5 de julio y yo sé que hay mucha gente que piensa que su discurso es una maravilla después de muchos años porque es posible que haya dicho verdades que se cumplieron pero el hemiciclo no es para eso el hemiciclo no es para resolver ni para establecer una diatriba que él ha debido resolver con Chávez privadamente ¿qué es más difícil ser abuela o ser mamá? no ser mamá abuela es rico abuela es libertad ser mamá es conducir los abuelos claro dan un ejemplo un ejemplo de todo lo que significa los valores de la bondad de la comprensión de de la enseñanza de la familia pero ser mamá es una combinación de de transmitir unos valores que a veces imponen autoridad como la disciplina el orden y no son no son fáciles de de conquistar para para un niño desde desde pequeño creo que es es más difícil ser mamá ¿es cierto que usted estuvo vinculada con el partido Acción Democrática? nunca nunca he estado vinculada con el partido Acción Democrática lo que sí es cierto es que Acción Democrática CUPAY y todos los partidos que para su momento eran quien elegían y se ponían de acuerdo para designar los magistrados apoyaron mi candidatura y es posible que sea Acción Democrática quien tuvo la idea de dar inicio a mi nombre pero tan es así que no creo que estuvieran muy satisfechos de mi comportamiento en la Corte Suprema que para el momento en que se cumple mi periodo este las reelecciones no se produjeron ¿considera que Luis Ortega está reivindicándose con la historia? yo creo que Luis Ortega dejó de hacer muchas cosas en su desempeño entre otras dejó de darle curso a una denuncia que presenté yo con Duque Corredor recién electo la Asamblea Nacional contra Maduro y contra Cabello por estar incitando a una rebelión para que no asumiera la Asamblea Nacional recién electa y se quedó archivada es curioso que el actual usurpador de su cargo esté tan activo en el tema de la corrupción haciendo ver que también son asuntos que dejó de hacer Luis Ortega lo curioso que el régimen no se ha dado cuenta de algo que cuando uno oyó la presentación de la memoria y cuenta del usurpador de la fiscalía lo que puso en evidencia es que no ha habido gobierno más corrupto que el de Chávez si nos atenemos a las denuncias que él públicamente hizo allí ahora bien yo sí creo que la fiscal está clara en en el cambio de rumbo que ha tomado el país con la presidencia de Maduro y la manera en que ella fue sacada de su cargo es completamente inconstitucional ella es la fiscal general de la república y ella tendrá que responder por las cosas que dejó de hacer pero también tenemos que tener en cuenta algo si queremos unir partidos y sociedad civil también tenemos que unir a quien en este momento tiene los cargos que están claros en que vivimos en dictadura ¿qué se siente ser la primera mujer que ha logrado presidir una corte suprema de justicia en el continente americano? me parece grandioso me parece grandioso que que pueda tener ese privilegio aunque siempre he sido muy cuidadosa en el tema del feminismo porque me encanta la igualdad de circunstancias es decir si yo veo la primera mujer presidente de una corte suprema en las américas lo veo como un tuatú con el hombre y de alguna manera tiene el valor de transmitirle a los jueces mujeres a las mujeres que cuando uno se propone luchar por la igualdad entre el hombre y la mujer para los cargos no hay nada mejor no hay nada mejor que no asumir posiciones feministas mingonas sino asumir posiciones gerenciales como no como si uno fuera un hombre porque no lo es pero si mostrarle al hombre que somos iguales para desempeñar cargos aunque tengamos tareas en el ámbito familiar en el ámbito social mucho más difíciles que ellos en 2006 y después en 2011 intentó ser candidata presidencial ya no le quedan ganas de ser presidenta de Venezuela no me quedan ganas mi marido siempre se burló de esas iniciativas que tuve yo eso es simpático es un dato que te doy me decía tú eres tú eres una soñadora pero como se te ocurre este pretender ser candidata presidencial si tú no tienes no tienes infraestructura no tienes recursos no tienes partidos no tienes nada este nada más tenía ganas ¿en qué le falta en el país o qué falta mejor dicho en el país para lograr el cambio que según las encuestas quiere la mayoría? yo creo que salir de maduro el tema sería la pregunta cómo salir de maduro porque es una dictadura entronizada que está aparentando una elección para mantenerse en el poder yo creo que el cambio es un tema de conciencia el cambio es un tema de convicción el cambio no viene de afuera el cambio viene de dentro de cada uno de nosotros yo creo que eso está gestándose en el país no aguanto más cuando uno dice no aguanto más no soporto más no me hables más de cosas que sé que no son reales el cambio ocurre y es un cambio que todos los venezolanos queremos que sea en paz pero no la paz esta que invoca el régimen para doblegarte fíjate una cosa interesante yo en este momento haría dos cosas primero haría que la asamblea nacional constituyente desapareciera nosotros no hemos presionado porque eso desaparecer eso es un factor político de poder inaceptable para un pueblo que se respeta asamblea nacional ponte las pilas vas a hacer dos cosas primero elígeme un consejo nacional electoral ya pero no tres ni dos cinco ¿está en tu competencia? sí ¿constitucionalmente corresponde? sí entiende entendamos una cosa yo no puedo exigir condiciones electorales a un poder que está sumiso al gobierno quiere decir que la primera condición electoral es que me cambie los cinco personajes que están allí los cinco que además se fueron fueron ratificados por esta cosa que se llama constituyección para tener elecciones libres necesitamos salir de la dictadura entrar en un gobierno de transición nombrar un consejo nacional electoral que ojalá lo hicieran de una vez bueno nombró una palabra que que viene más adelante transición pero esta otra pregunta es la siguiente dígame tres nombres de quienes usted considera podrían ser figuras interesantes en un gobierno de transición bueno fíjate me parece que Diego Arria puede ser una figura interesante en un gobierno de transición me parece que la fiscal puede ser una figura interesante en un gobierno de transición para mostrar precisamente una cierta apertura yo creo que necesitamos un militar en un gobierno de transición que no no sabría decirte un nombre porque no no conozco mucho el estamento militar pero creo que es una presencia importante creo que un diputado debería ser el presidente de la asamblea nacional debería estar Omar Barbosa debería estar en un gobierno de transición que otra cosa se me ocurre creo que hay una representación laboral debe haber en un gobierno de transición una representación patronal en sentido del sector privado debe haber un gobierno de transición un grupo de cinco personas que que ojalá las pudiéramos elegir nosotros en una consulta eso estaría grandioso siente que hizo lo correcto al participar en el enjuiciamiento de Carlos Andrés Pérez si 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 se lo correcto si se lo correcto en la primera decisión del antejuicio yo salvé el voto porque consideraba que no había elementos suficientes para haberlo acusado para abrirle el juicio sin embargo en el devenir del juicio consideré que el manejo que se hizo para este no seguir el procedimiento que se requería para utilizar una partida secreta y los errores que se cometieron en ese procedimiento más allá del destino que ese dinero tuvo claro con un monto que comparativamente con la demanda que está presentando la fiscal contra Maduro así como un Bolívar contra miles de millones considero además algo que te voy a decir que es muy importante yo no he visto un político en Venezuela que sacara ventaja de un juicio como lo hizo Carlos Andrés Pérez Carlos Andrés Pérez le demostró al país con ese juicio con haberlo asumido y con haberse defendido como se defendió en su propio nombre en una audiencia conociste el gran auditorio que por cierto no asistía a nadie con muy pocas personas él sacó una ventaja política fantástica que fue yo soy un demócrata yo me someto a la justicia y a las decisiones de la justicia y tanto fue así que sacó una ventaja política que fue electo posteriormente senador no vitalicio senador por el estado creo que fue por el estado Táchira a su juicio el malestar en los cuarteles es real o es una estrategia más del G2 cubano no sé porque yo no estaba en los cuarteles de verdad no sé pero el malestar de hambre el malestar de necesidad de la familia militar el malestar que vivimos tú y yo a diario el malestar de no tener servicio de no tener comida de no tener efectivo de no ser pagado de acuerdo a tu trabajo de no tener seguridad de no saber ya si eres militar o no tiene que tener un descontento a ese nivel altísimo bueno la última pregunta es es cierto que usted sostuvo una acalorada discusión con Alas Brueger Carías por el decreto Carmona del 11 abril de 2002 yo no voy a a Brueger Carías como voy a tener una acalorada discusión yo con quien tuve una acalorada discusión fue con el que pretendió ser presidente de la república con ese si tuve una acalorada discusión porque como va a ser presidente de Fede Cámaras presidente de un país como va a ser como eso fue un golpe de estado y además mal hecho y además colocándome a mí en su bendito libro como que yo lo había asesorado yo nunca conocí ese texto pero alguien me involucró para acusarme por cierto quien me acusa a mí es la fiscal Ortega Díaz ella es mi acusadora sin embargo ella me acusó porque bueno porque alguien dijo que yo había asesorado o que yo lo había hecho la verdad es que yo sé un poquito más de derecho de lo que ese decreto contenía pero nunca tuve una acalorada discusión con Brubercaría lo que si tuve una acalorada discusión con Brubercaría era pidiéndole que no se fuera y que enfrentáramos el juicio aquí eso si fue un poco acalorado no me hizo caso él está afuera y yo estoy aquí bien doctora muchísimas gracias de verdad por la entrevista gracias a ti gracias a ti ¡Gracias!